Lo ha anunciado la vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno Español, Nadia Calviño, en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este martes en Cádiz. Ha confirmado la llegada de los primeros 9.000 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación de España tras la pandemia. Nadia Calviño ha valorado la importancia de la noticia considerando que confirma el apoyo de la Unión Europea al programa elaborado por el Gobierno para la recuperación económica. De una noticia muy importante y muy positiva que confirma el apoyo que desde la Unión Europea se está dando al programa económico de nuestro Gobierno, al despliegue de este programa ambicioso de inversiones y reformas para apoyar el crecimiento económico, la recuperación que ya está en marcha. Estos 9.000 millones de euros son el primer pago de Europa correspondientes al 13% del total, según ha apuntado la vicepresidenta. Las transferencias previstas para nuestro país serán de 70.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 70.000 millones en créditos desde ahora hasta 2026, configurando un montante total de 140.000 millones. Calviño ha considerado que se trata de un apoyo europeo sin precedentes, con ayudas equivalentes a las recibidas por España en los últimos 30 años de pertenencia a la Unión Europea. Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Basta recordar que estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea. Todos somos conscientes de los logros, de las inversiones modernizadoras que durante estas décadas, gracias a estos fondos europeos, han permitido la modernización de nuestro país, aproximándonos a los países más desarrollados del mundo. La ministra de Economía y vicepresidenta, en su comparecencia de este martes en la subdelegación del Gobierno en Cádiz y en referencia a la situación de la planta de Airbus de Puerto Real, ha trasladado el compromiso del equipo del presidente Pedro Sánchez con la protección y la creación de empleo de calidad en la Bahía de Cádiz.